Hola, hola, sean todos muy bienvenidos al último, al último, al último capítulo de La Cuarta en el Padre Y le ponen tantos capítulos Tanta gente que ha pasado por este sofá Tantos artistas de gran calidad Y bien Artistas de gran calidad La única artista acá Soy Sofá Sabelo Estoy feliz, feliz, feliz Hola, hola, sean todos muy bienvenidos a este último capítulo de La Cuarta temporada, amigo No podemos terminar esto de la mejor manera Es que, ¿sabes qué? Yo estoy todavía con los pelos de punta Porque mira a quién tenemos al lado, amigo Ella no necesita presentación No Todo el mundo la conoce desde todo lo que es América Y que todo el mundo con ustedes ¡Sofía Camarena! ¡Sabelo! ¡Sabelo! ¡Sabelo, mis amores! Así que, amo a mi sosito ¡Te gusta los osos, Sofía! ¡Me encantan los osos! Me preguntaban eso Y decían, claro, pido un metro noventa Y con calzado y cabello Por ahí llego a los dos metros cinco Así que soy como un avatar de puro placer, Sabelo ¡Una autopista muscular! ¡Muscular! ¡Sabelo! ¡Y ya tiene lenguetazos! ¡Sabelo! Me defino como una autopista muscular Talla de acaricias y lenguetazos ¡Sabelo! Oye, Sofía Estabas hace poco en Chile Estás de vuelta en Chile, ¿no? Sí, estoy de vuelta en Chile Estoy muy contenta Llegué invitada y convocada Por la Feria Internacional del Libro La Philstick 2023 En Antofagasta Así que se acaba de presentar un libro Que refleja aparte la diversidad Y como una figura y referente Que visibilizan los medios masivos de comunicación Me han extendido a la invitación Y estoy muy contenta Así que obviamente llegué a Santiago También para conocerlos a ustedes Visite a seguidores Y escuchar un par de, bueno Propuestas que me están haciendo Así que creo que se viene un momento Después de pandemia Ya que los había abandonado En Bailando por un Sueño 2020 Así que con todas las pilas Para retomar las actividades En Sudamérica, Sabelo Y Sabelo, yo quiero saber En qué minuto respiras tú Esta mujer es una metralleta ¿Han visto? ¿Sabes qué? Por eso la amamos Por eso la amamos acá en Chile Porque ella se distinguió De todas sus pares transformistas Acá en Chile Por el léxico Es el léxico que tiene Dios mío La forma de hablar de corrido Pero ¿sabes qué? Lo mejor de todo es que no se equivoca No te atubeas No te atubeas Por eso yo digo ¿Qué minuto respiras, Sofía Cámara? ¿Respira? No, no respiro No hay tiempo para respirar Creo que cada segundo es una oportunidad Y lo más lindo siempre es tener como algo entretenido que comunicar Y para poder llegar al espectador Y capturarlos Yo siento que es fundamental Después de la pandemia Como tener un momento de entretenimiento en la casa De ocio con los amigos Con los colegas de trabajo Este, juntarse Reunirse Y a mí, bueno La comunicación me encanta Creo que es lo que me mantiene más viva y enérgica Sofía, ¿cómo te defines tú artísticamente? Porque hemos encontrado demasiada Información Diversidad Matices Áreas del arte Porque podemos partillar Bailarín Actor Cantante Modelo Y seguimos Transformista Lo que pasa es que, bueno Yo de niña siempre fui muy inquieta Y tuve la posibilidad de nacer En el seno de una familia Que me dio las posibilidades de poder expresarme Así que me han estimulado tempranamente Muy fuertemente Y como a esos 4, 5 años de edad Comencé a tener la posibilidad de expresarme a través del canto Que fue la primera disciplina que mis padres Te inculcaron Claro Ellos se habían conocido en la acción católica Somos una familia muy conservadora Muy tradicionalista Y el canto en mi familia implica como que es un instrumento espiritual muy delicado Así que mi primer contacto fue con el canto Y después llegué a la danza Egresé en el conservatorio de danza Y después me diqué a la actuación Y cuando conocí a Sofía Me enamoré del género teatral del transformismo Así que yo decidí hacerlo mi filosofía de vida ¿Y vienes de una... ¿Tu beta artística viene de familia? ¿Son una familia de artistas? Somos una familia de artistas Pero básicamente mis familiares han tomado al arte como una actividad secundaria Por ejemplo Mi madre se jubiló como supervisora de educación especial Mi padrastro también como director de colegio Mi padre era ejecutivo del área de cómputos Pero por ejemplo Mi mamá y mi padrastro Mi mamá es soprano lírico Canta en los templos de la iglesia Y mi padrastro también la acompaña con el instrumento de la guitarra Y su hermano toca el arpa Mis hermanas tocan el cajón peruano ¡Ah, mira! Mi hermana mayor canta es mezzo-soprano Mi hermano mayor es barítono ¿Cuántos son? Ya numeraste como 10 Somos como los montaner ¡Ah, mira, vaya! Oye, Sofía, una pregunta Tú ya que tienes bastante... No digamos bastante... O sea, porque eres muy joven todavía ¿Qué edad tienes? 20 y siempre, Sabella 20 y siempre Como nosotros Como nosotros, claro ¿Qué consejos puedes darle a aquella persona Que se quiere iniciar en transformismo Digamos Y quiere ser una persona más profesional Y quiere como instruirse Como qué pasos o qué caminos le sugerirías Como por ejemplo Si es primero la actuación Si es primero el baile ¿Qué consejos podría darle Como el orden cronológico de su capacitación? Yo creo que Todas las respuestas a nuestras preguntas Están en nuestro interior Y en el fondo Primero tenemos que conectar con nosotros Para poder hallar aquello que... A lo que queremos llegar Y yo básicamente le digo a la gente Que traten primero de conocerse Y de encontrar Que si se sienten súper cómodos Con una disciplina artística Denlo todo Vayan al máximo Para mí Para mí no hubo opciones Traté de no perder el tiempo En corto tiempo de vida Traté de poder absorber Lo máximo posible de información Y de contenido Y ya sabía que en algún momento Me iba a servir de backup Para poder Producir y crear Así que yo lo que les sugeriría Es que conecten con ustedes mismos Que se conozcan Que se permitan Explorar, descubrir Una nueva disciplina Y que denlo todo No se queden con dudas Las oportunidades son hoy Las hacemos todos los días Y no nos vamos a llevar Más que experiencia Así que Denlo todo Oye, yo te estoy mirando Y estoy más que embobado No solamente por tu belleza Sino también por tu manera de hablar Porque tú sabes que yo soy Vamos a hablar ahora Un poquito acerca del pasado De Sofía Antes de ser Sofía Existen por ahí unos videos De TikTok Sí Donde estaba el gurú El gurú ¿Cómo fue esa época Sofía? Y esa época fue maravillosa Porque bueno Yo como a los 8 años de edad 10 años Participé de un casting Para un programa Infanto Juvenil En mi ciudad de origen En Argentina Y el programa Lo producía una productora Que se llamaba Media Joven Y fui con esa productora Que una vez que yo finalicé El colegio secundario Cuando tenía 17 años Creo que me tomé Un par de años Como para ir a Buenos Aires Estudiar Perfeccionarme Trabajar Los primeros trabajos Profesionales En calle Corrientes En teatro Con Pepito Sibrián Ángel Mahler Y demás Había recibido también Una beca internacional De la fundación De Julio Boca A través de Ricky Paschcus Y me acuerdo Como por el 2010 Dije Voy a retornar A mi ciudad de origen Y voy a hacer algo Que nunca haya hecho Hasta ahora Y dije Voy a volcar Mis estudios De peluquería Magillaje Asesoramiento de imagen Marketing Tenta Ceremonial Etiqueta Protocolo En un magazine Y entonces Me contacté Con mi productora Mega joven Y le dije Necesito mostrarle A las señoras Elegantes Y bellas De mi ciudad Que pueden Lograr Una belleza Aún mayor Con mis servicios Excelentes De belleza Y con metodología Y ahí nace Ahí nace Misión Imagen Misión Imagen De Pablo Callan Callan y Camará Sabelo Pongan imágenes Muestren imágenes Ahora van a salir Unas Lo que pasa Es que en ese entonces Claro La gente por ahí No comprende Y yo era como El caso de Benjamin Button De la bestie Era como Un chico Adolescente Pos adolescente Del interior Del país En Argentina Que yo quería Mostrarle A mis clientas Como con ciertos Tips caseros Y domésticos En su hogar Podían lograr Un nivel De elevado De belleza Porque yo considero Que no hay personas Feas Sino que hay personas Sin producción Claro Pero Sofía Por ejemplo Siempre se ha sabido Que Argentina Está más adelantada En cuanto a lo que es La inclusión Pero en ese tiempo Cuando tú estabas Desarrollando ese programa ¿Ya se sentía Ese adelanto Todavía Sufriste algún tipo Un atisbo De De algún tipo De homofobia O algo Discriminación O discriminación Por el estilo Yo siento Que la discriminación Siempre existió En Argentina Y en todo el mundo Que nosotros Tenemos que Como tener Esa posibilidad De poder superar Ello Pero en un momento Si en mi vida Me da un poco Como dicen ustedes Lata El hecho De recibir Comentarios En las redes sociales Con respecto A mi imagen ¿No? O a mi identidad De género O a mi modo De expresión De género No comprendía Cómo alguien Podría llegar A tener el tupé De opinar Públicamente Sobre una condición Tan íntima Y personal Sin embargo Con los años Comprendía A través de la madurez Que es totalmente Válido Cuando uno expone Públicamente Una actividad Y encontrar en ella Repercusión Y en eso Vamos a encontrar Detractores Y vamos a encontrar Gente que le encanta Nuestro trabajo Yo en ese momento Era una persona Como no binaria En un momento Donde no existía El término El término Claro Es decir Que se supone Que hasta fui Como una adelantada Exacto Para la época Y visionaba Un poco Esto del masculino Femenino Yo me mostraba Como muy femenino En ese entonces Pero decidía Por ejemplo Mostrarme con barba Con barba Claro Me parecía mucho más Disruptivo El hecho De lograr Esa incomodidad Estética Que te haga replantearte Focalizarte En el contenido Más que en la forma ¿No? Y ahora con tu Digamos Tu opinión Autorizada De lo que es la moda ¿Cómo crees O cómo opinas tú Que se visten Los chilenos Actualmente? ¿Cómo se viste El chongo chileno El típico chongo chileno ¿Cómo se viste? El chongo chileno Yo creo que tiene Toda la onda Ha sido Un perfil De hombre local Que se ha pulido Con los años El hombre chileno Era un hombre Muy reacio A lo que es Producirse Sex Ser un poco Este Muy atractivo Metrosexualizarse Metrosexual Entonces al principio Le da como mucho Resquemor Porque el chongo chileno Está muy pendiente De su sensibilidad Masculina Lo que más me gusta Del chongo chileno Me consideran Un hombre metrosexual Yo no me considero Metrosexual No Yo creo que soy Bastante regular Es que es Arremetido Bastante Normalito Popular Me cuido Y muy chileno Sabela Sentía yo Por ejemplo Cuando yo llegué A las calles chilenas Caminaba Así como Diosa Natural Y el hombre Chileno Miraba Miraba Pero No se animaba Ahora el hombre chileno Mira Se anima Y te hace un guiño Así que hemos evolucionado En estos últimos 8 años Que voy viniendo al país Y la pasamos brutal Bueno En Chile también tuvimos A nuestro propio Pablo Carayani Camarada Que opinaba de la moda Que Gonzalo Cáceres Gonzalo Cáceres ¿No conociste a Gonzalo Cáceres? ¿Tuviste algún acercamiento con él? Me han llegado imágenes De cómo sería Sean Mi tercera edad Y me lo han propuesto Gonzalo Cáceres Así que Besitos Besos Te queremos acar las guachas Algún día Algún día Va a tener que venir Gonzalo Cáceres Porque él tenía Un programa en televisión Que comentaba De la moda De lo que estaba In Y lo que estaba Out Entonces Como que todos Esperábamos ese momento Para un poco Ver Y también reírno un poco De la situación No de él Sino que Que es lo que estaba Fuera de moda Y lo que estaba Dentro de lo que estaba Exacto Oye Sofía Y esa facilidad Tuya Para poder describir A una persona Que no era un modelo Que se vestía Con Con los atuendos Que tú recomendabas Y que luego Tú misma Frente a las cámaras Mirabas con Sabes que Me da una envidia Como hablabas tú Porque tú no eres Presidente de tu país Con esas labias Que tienes Y con yo ¿Qué es lo que pasa Pueblo argentino? ¿Qué es lo que pasa Que están eligiendo mal? Yo soy el rumbo De este país Yo soy el rumbo De Argentina Oye Pero esa facilidad De palabras Siempre la tuviste O fue Fue naciendo Poco a poco Con el Disculpa Podemos hacer así Ya van a ver Ya van a ver Cuando la Sabelo Llegue al poder Vos sabés que No Yo creo que fue Una construcción Que se fue dando A través del tiempo Yo siempre fui Una persona Muy extrovertida Desde chica Pero Me di cuenta Desarrollando Mi alter ego Femenino De Sofía Que en mis tiempos Personales De Pablo Soy como Súper autista Como muy ermitaño Entonces aprovecho Cuando tengo Esta posibilidad De poder focalizar Mi contenido De canalizarlo Todo en el momento Que lo estoy dando Entonces yo encontraba En cada episodio Emisión imagen Como la oportunidad Para poder explicar El por qué Yo justificaba Ese look Sí Y por qué El otro no Entonces La gente también aprendía Y fuera de broma Si tú retiras Toda mi ocurrencia Mi impronta La forma La connotación Y escuchabas Específicamente El contenido De lo que yo decía Era como Muy interesante Porque la gente aprendía Es que es interesante De hecho Por ejemplo Los varones Que nunca se suelen Maquillar Ni nada Claro Yo maquillé chicos Maquillé adolescentes Maquillé un hombre grande Entonces quedaban Quedaban increíbles Y hoy En ese momento Se burlaban Hoy Me copian El cabello Sí 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 Oye pero Este Cuando tú estabas ahí En Con esta gente Esta gente No se sentía incómoda No Esta gente Estaba O volaba No Esta gente Estaba en un momento Solemne Y me escuchaba Con mucha atención Porque les parecía Increíble El contenido Que yo les estaba Volcando Aparte yo lo hago Desde un nivel De profesionalismo Y de disciplina Y de Casi si se quiere Excelencia Que ellos Jamás Hubiesen osado Ni siquiera respirar Claro ¿Quién te va a rebatir? Lo que me gustaría Andaga Un poco Es que Tú tenías que Manejarte Con la ropa Que tenías ahí Yo creo que En algún momento Tenías una idea Una propuesta mejor Pero De lo que tenías Ahí disponible Tenías que hacer magia Claro ¿Y siempre había Un mismo boutique? No No Y es muy gracioso Porque en mi ciudad Las boutiques De belleza Y o de moda Todas tienen Un nombre Y los nombres Son nombres particulares No son marcas convencionales Son como por ejemplo Amazonia Boutique Tu salvaje forma De vestir Tranquila Corazón O Sentite guapa Sentite guapa O Hidalgo Belleza masculina Que se lleva puesta Si yo tuviera una boutique Le llamaría Siéntate guapa Y bonita Con las guachas Porque la belleza No tiene límite Sabelo O sea Hay unos nombres Que vos decías No, no, no Esto Caprichosa boutique Tu Tu atrevida forma De lucir No, no, no Si tuvieras una boutique Tú ¿Cómo la llamarías? Ay Tengo tantos Que sí No, no Te juro O sea Yo tengo mi Mi red De asesoramiento En imagen Que se llama Arroba Mitacoaguja En Instagram Que en realidad es Tacoaguja Pero no estaba disponible El name El nick Entonces Le pusiste el nick Adelante Así que No Yo tengo muchas ocurrencias Pero Sí No lo analizo tanto Por ahí cuando los seguidores O la gente Que cariñosamente Sigue nuestra carrera Y nos consume Me manda estas preguntas O esta Yo digo Ay no puedo creer Que se detengan En esa detalle Y son muy divertidos Sí ¿Cuánto tiempo fue Estuvo Misión Imagen al aire? Misión Imagen Fue un producto Que estuvo al aire Unos Tres años Claro Tres temporadas Tres temporadas Yo creo que hicimos Unos Dieciocho capítulos De los cuales Actualmente Al aire Estarán Como unos Siete u ocho Aproximadamente Muchos El copyright La música A veces Las plataformas Te lo bajan Te lo bajan Claro Pero bueno Yo creo que Posiblemente La gente me pregunta ¿Abría un Misión Imagen Con Sofía Camará? No sé Yo diría que sí Debería haber Por favor Por favor Invitamos a todos Los productores Y o plataformas Que quieran tener En exclusividad Sofía Camará Con Misión Imagen Sabelo Pero mujer No hablamos Hacemos nosotros En tu canal Si tienes tu canal Calmo Puedes producirlo Capturarlo Editarlo Todo Bueno Editarles Por favor Ahí contacte Con Sofía Aquí está Sofía Denle con ella Pero Sofía ¿Qué consejo Puedes darle A los tipos osos Los chongos tipo osos Para que se vean mejor Con ropa? Ay Yo creo que Sin ropa Se ven mal No No Hay más Hay un mito Yo soy de las personas Que consideran Que La voluminosidad Del cuerpo humano Es increíble Y creo Y encuentro En el cuerpo Robusto Y otorneado Encuentro como Hasta Salud Rosagante Como una fuerza Superior Los chongos Entonces A mí lo que me gusta Es que los ositos No sean ositos Descuidados Sean ositos Alineados Prolijos Prolijos Como una tabla De plancha No No Prolijos En cuanto por ejemplo Los veo a ustedes dos Y veo que tienen La barba impecable Yo se las perfilaría Un toquecín más Es que estoy buscando Levantar más la barba Igual que por ejemplo El perfilado de las cejas Pero me encanta Por ejemplo Están Realzando sus brazos De esta forma Denotando Musculación masculina Saber Entonces Básicamente No Yo cuento que los osos Son personas Muy seguras de sí mismas Tienen que relajarse Y disfrutar Porque tú tienes un plus Y una particularidad Que son como Ositos cariñosos Yo tengo un tip para ello Para el pantalón Para un osito Que se le queda bien Ay mira ¿Qué vas a hacer amigo? Esta parte de acá Del bolsillo Se le tiene que ver La costura de adentro Claro Cuando pasa esto Es porque hay Hay potos Acá Hay potos Hay potos Hay potos Se podría decir que hay No sabemos que Pero hay Hay algo En cualquier ámbito Claro Oye Sofía Pero a mí me conquistan Intelectualmente Generalmente más Los políticos O los que van por el lado De la intelectualidad De la economía Hay muchas formas Mojate el potito Mojate el potito ¿Qué presidente de América Latina Te gusta? ¿Vos sabés que actuar? Ninguno Ninguno De Latinoamérica no ¿Has recibido propuestas? ¿De presidente? Sí ¿O de algún político? Ah, político Muchas gracias ¿Presidente? ¿Presidente? No 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 Bueno yo creo que hay uno Que le gustaría Es Sichel Yo creo que es Sichel El candidato Sichel De aquí Un tremendo hombre Está casado Pero bueno Igual te podría gustar Oye Esta entrevista Se nos va a hacer así Pero tenemos que irnos A unos consejos comerciales Y ya volvemos Ya volvemos chicos Amigo Mira lo que nos trajo nuestro oficiador Cortazones y copas Al fin una tabla decente En este programa Amigo Oye pero ¿Qué contiene esta tabla? Mira esta tabla se llama La tabla Silver Y contiene Frutos secos Selección de quesos Salame Prosciutto Frutas ácidas de la estación Pasta de hummus Y pesto Esto es como para Digamos una Tres o cuatro personas Yo creo ¿No? Si yo creo que es como para Tres o cuatro personas Pero no es la única tabla que tienen También está la tabla Mar y tierra Villarrica Chiloé Y Atacar Y también tienen tablitas Para Petit Wedding Petit Wedding ¿Qué es eso? Si mira para cuando tú te cases Invites 500 personas Mucho Petit Wedding Mucho Petit Wedding Oye está exquisito Oye y recuerda enseguida Tazones y copas En sus redes sociales Mira voy a agarrar una crackle Ya agarré Ya agarré el palito al tío Voy a agarrar una crackle Muchísimas gracias a nuestros auspiciadores Estamos de vuelta aquí Con la gran Sofía Camará Viva 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 De las divas De las divas Porque no merecíamos tener a Sofía también Bueno oye Volviendo ya después de la historia De Pablo Carayani Camará Con misión y imagen Con misión y imagen y todo eso En su natal Entre Ríos Una provincia de Argentina Del norte de Argentina ¿Cómo es que de Pablo Nació Sofía? ¿Cómo nació este cultura de su ser? ¿De dónde salió Sofía? Bueno vos sabés que cuando Terminé de hacer misión y imagen Yo formé parte de un casting En donde una compañía de teatro musical Muy importante de Argentina Comandada por el director de teatro musical Pepito Silvian Campoy y Ángel Maler Escogían a artistas argentinos Para realizar lo que sería La audición para escoger Al elenco final De la comedia musical El Jorobado de París Que se iba a estrenar En Calle Corrientes Posterior a su debut En el Teatro Nacional de Cervantes Así que se presentaron 10.500 artistas Y yo quedé seleccionada Entre 20 personas Perdón ¡Wow! 10.500 personas 10.500 Esto fue en el año 2010 aproximadamente Y se hizo en el Canal 7 De la Televisión Pública De Argentina Y fue un formato de reality show Entonces se mostraba El proceso creativo De la selección De los artistas Y también estudiando Las letras Estudiando las coreografías Las escenas actorales Y demás Cuando yo finalicé Ese reality Que fui ganadora Una de las pruebas Que se evaluaban Dentro del reality Eran que las mujeres Debían caracterizar varones Y los varones Debían caracterizar mujeres ¡Mira tú! Así que me pareció Muy interesante Y yo dije Bueno como Estoy en mi salsa Dijiste tú ¡Por supuesto! Porque toda mariquita argentina Yo partía Por mi look Así que Dije Me fui a la modista De mi barrio Y le dije Y necesita Hacerme un corset Rojo Negro Rojo Tomate Rojo Tomate Con negro Noche Intenso Y entonces Ella me hizo un look Y yo cuando me miré En el espejo Ese año En el canal En los baños Y dije Oh my god No lo puedo creer ¡Qué guapa que soy! Y yo dije Esto es lo mío Esto es lo mío Yo nací para ser Sofía ¿Cómo nació el nombre de Sofía? Y Sofía nació de la siguiente forma Yo vengo de una familia Griega Ortodoxa Mi verdadero apellido Sabelo Yo soy Fabián De Kim Kardashian Mi amor Mi verdadero apellido Es Karayanis Que es con K A-R-Y-A-A-N-I-Y-S-Final Y cuando mis abuelos Vinieron de Grecia Anotaban los nombres Como sonaban fonéticamente Lo modificaron A C-A-Karayani ¿Tú eres como prima De la cipolitaki? Sabelo Absolutamente Vicky Estefi Les mando un beso Porque trabajamos juntas En MonstraFest Que fue en YouTube Con la Vicky Cipolitaki Exacto Y bueno Y entonces Ahí nació Sofía Y Sofía En la cultura griega Significa conocimiento Y sabiduría Así que como Mi parte femenina Sofía Simboliza Todo ese alter ego Que Pablo encierra Entonces como yo Nací como Pablo Karayani Digo que Camará Es como mi parte femenina Entonces elegí Sofía De los nombres masculinos De padre Y Camará Por la persona Bueno Que también ha investigado También sabemos Que hay otro origen De Sofía Que cuando estaba En la academia De teatro De baile Le denominaban Por su aptitud Y a Sofía Le decía La sofisticada La Sofi Y se fue reduciendo A la Sofi Y después quedó También como Sofi Sí Es verdad Este director de teatro Pepito Sibirán Campó Que trajo en Chile Por primera vez Lo que fue En su momento En la época del 2001 Drácula El musical Él El creador El creador Éramos un elenco De 20 personas Entonces También uniéndolo Con mi historia De mi familia Dije Definitivamente Mi nombre Tiene que ser Sofía Te llamaba el nombre No me equivoqué Porque yo creo Que me toco muchísimo Me siento representada Siento que tengo Parte de mi historia Y mi cultura A través de mi nombre Y mi identidad Y eso me hace sentir Súper poco Y yo hiciste una marca También de Sofía Así que Sí que no Sí que no Y aquí en Chile Es un té Que están del otro lado Que me consumen Hace 20 años A verlo Exacto Oye Y Sofía tenía Cierto éxito En Argentina ¿Dónde se presentaba Sofía? Aparte del ¿O era solamente De teatro? De tele? ¿Dónde se presentaba Sofía? ¿Cómo Sofía? Si bien Si bien Inicié mi carrera Desde muy pequeña Tipo 5 o 6 años de edad Yo encontré La popularidad En mi ciudad de origen Siendo profeta De mi tierra En la festividad Popular Del carnaval Sí Argentina Entre Ríos Es la capital Del carnaval En cuanto a Que Concordia Posee el carnaval Más pasional Por ejemplo Se supone que Guayguaychuel Entre Ríos También es el carnaval Del país Aunque la capital Nacional del carnaval Argentino Es corriente Es la provincia Entonces Primero Me hice conocida En mi ciudad de origen Después Escogió Mi ciudad de origen Su primera Soberana A la diversidad En el año 2013 Y me coronó Como primera reina Mira tú Concordiense De la diversidad Producción Las imágenes Del cuerpazo Del carnaval Por Dios Un cuerpazo Un cuerpazo La verdad que muy feliz En el año 2013 Concordia Celebró a su primera reina De la diversidad Y me escogió a mí La provincia De Entre Ríos Escogió a su primera reina De la diversidad Y me escogió a mí Y con ello Pude ir a participar En Miss Argentina Gay Donde salí escogida Como Miss Elegancia Nacional Argentina 2013 Gay Y de ahí vinieron Bueno Muchas propuestas Me llamaron De Brasil Del carnaval De Uruguayana Fui reina Internacional Invitada Fui la primera reina De Latinoamérica En ser De la diversidad Así que No Bueno Hice muchas cosas Hasta que llegué A Chile ¿Cuándo llegaste a Chile? ¿Por qué llegaste a Chile, mujer? Y vos sabés que Estaban haciendo En el año 2014 Un casting Es como que Chile Decidió a través Del canal Megavision Televisa Poder hacer Un primer programa De transformistas Y poner en el tapete De la familia chilena La temática De la diversidad Lo que se conocía Hasta ese entonces En ese momento Era como Un perfil Un poco No tan agradable De la diversidad Entonces decidieron Hacer un programa De cultura y talento Así que Pusieron en el buscador De Google Porque la verdad Fue esa La productora Que me llamó De mega Que fue Macarena Me dijo Pusimos en Google Transformismo Sudamericano Y saliste De una lista De 10 personas Y vimos tu contenido En redes sociales Vimos tu material Vimos que Actuás, cantabas, bailabas Conducís, etc Y nos gustaste Así que te queremos Hacer un casting Queremos saber Si estás interesada Y yo dije Adiós Tú estabas en Argentina Estaba en Argentina En el quiche de mi casa Muy cómoda Reposando Porque lo recuerdo Estaba viendo una novela Suena mi teléfono Atiendo Y me dicen Hola La llamamos de Chile Del canal Media Visión Televisa Y queremos entrevistarla Para hacerle un casting Queremos saber Si usted realmente Canta de verdad Como sale En las redes sociales ¿Le podemos hacer Un casting por teléfono? Por teléfono Y entonces Entonces me pidieron Que cante a capela ¿Y qué cantaste? Porque pensaban Que mis grabaciones Estaban con autotune Entonces no Les canté en vivo A capela Por el teléfono Y quedaron Bueno Muy contentos Igual fue lo último Que mostraron Lo que menos Mostraron Fue el canto Pero ¿Podrías cantar Un poquitito? Por supuesto Ay Dios De verdad Me voy a preparar Porque a veces A mí se me enchina la piel Yo creo que Todas Las mariquitas Sudamericanas Hemos visto Hemos soñado Con esos mundos Tipos de Disney El mago de Oz Judy Garland Y se me viene a la mente Over the Rainbow Ese momento Donde Ella Dorothy Está en su escena Junto al mago de Oz Y canta Detrás Del arco iris Más allá Primavera En el corazón Y una paz Sin fin Detrás Del arco iris Donde El mar Cantará Para mí Es hora De Despertar Del arco iris Del arco iris Del arco iris Dios mío Espérate Ahora cómo seguimos con esto Espectacular Canta muy lindo Sofía Felicitaciones por tu talento Creo que Yo creo que Todos Todos los que estamos acá Vimos lo que The Switch Que fue Algo que remeció A ti De alguna forma Pero hay Particularidades Que no vamos a tocar Lo obvio De Switch Sino que vamos a ver Las cosas El lado B De lo que es The Switch Porque Pasó que Tú llegaste acá a Chile Y había Pudas chilenas Y es como ¿Por qué hay una Argentina Dentro de un concurso De chilenas? Bueno Habían dos Argentinas En realidad La primera Se fue rapidito La primera Se fue rapidito Y luego quedaste tú Que también Te fuiste rápido No se fue de esa manera Que ustedes piensan ¿O no? Igual de rico Dice rápido Igual de bonito Igual de rico No, pero no se fue de esa manera What's up? Ah ¿Tú te vas rápido? La verdad La verdad No Yo Soy más largo Me demoro mucho más Que el Titanic Que el viento Lo que siento Se llevó Conmigo hay Uno Y dos Y tres capítulos Y cuatro temporadas Antes de terminar Claro Paréntesis ¿El chileno Prefiere irse rápido O lento? Ay no Me gusta irse rápido Yo creo que la primera Rápida Y la segunda Más lenta Mira, curiosamente Yo he tenido Cuatro parejas chilenas Y creo que no No les gusta irse rápido Lo bueno que tiene el chileno Es que tiene muy buen preámbulo Y eso me encanta A mí me encanta mucho el preámbulo Me encanta mucho el juego Yo creo que el chileno Es muy entregado Además Es bastante intenso Pero en cuanto a irse rápido Yo creo que yo lo sabo irse rápido Ese es mi don Sí La primera es para la descarga Oye pero tú Saliste del programa rápido Fuiste como la primera O la segunda en irte La segunda en irte O sea, todas te estaban haciendo Sí Porque fue un serruchazo Pero así mal Pero luego volviste en Gloria Y Majestad ¿Para qué? Para quedarte ¿Cómo fue esa experiencia? Y yo encuentro que fue como un poco Este Yo creo que el formato De haber comprado Este formato original A Estados Unidos A VH1 Megavision se contactó con RuPaul's Red Race World of Wonder Y demás RuPaul fue la primer licencia oficial Que vendió al mundo Y escogió específicamente Chile Para que sea el país Que lo pueda mostrar Por primera vez en el mundo En televisión abierta Tal cual Así que los chilenos Tienen que sentirse súper Súper valorados En que fueron el primer país De todo el mundo En que mostraron este formato En televisión abierta Partiendo de esta base Yo siento que El programa se fue armando Sobre A medida que fuimos avanzando En el proyecto Siento que un poco Tenían una visión Sobre el armado del proyecto Y cuando lo fueron desarrollando Les sorprendió Nunca empezaron En encontrarse Con una personalidad Como la mía Siento que en el fondo Sabían que yo era así Por eso me escogieron Pero jamás pensaron Que mi personalidad Iba a marcar Un poco La línea editorial Y el eje De antagonista De ese primer formato Así que En primera instancia Me habían dicho Que era un proyecto Latinoamericano Cuando en realidad Era netamente chileno Y cuando llegué acá Éramos solamente Las dos invitadas De afuera de Argentina Las que éramos internacionales Y aparte Que considero Como espectador Que en la edición Como que se te focalizó Como la antagonista De las chilenas Como la villana La villana Y sabemos que En toda Digamos Programas de televisión Telenovelas La que más se recuerda Es la villana ¿Te gusta más ser la villana? ¿O te gusta ser más buena? ¿Vos sabés qué me sorprendió? Porque en realidad Si vos me decís Que yo hubiese Realmente trabajado En ese perfil O hubiésemos elaborado Esa línea editorial No tendría Ningún reparo En reconocértelo Pero de verdad Es que no Yo vine como Una participante más Y yo creo que Después El propio proyecto Se fue dando cuenta De la riqueza De contenido Que encontró En mi perfil Editorial Y fueron por ahí De hecho Me sorprendió mucho Al haber sido La segunda eliminada La primera eliminada Fue mi otra compañera Argentina Y cuando quedé yo Yo dije Bueno Consideraba que no iba a ser La primera escogida Porque suponía Que era la que iba a dar El contenido Cuando ellos Corroboraron esto De que Habían cometido Digamos Este error En la grabación Por supuesto Que negociamos Una vuelta Y un criterio Distinto A la hora Del reality Y ahí me volvieron En la grabación De majestad Y donde se generó El contenido Exacto Porque yo creo que Sofía No era cualquier Villana Yo creo que La capacidad De levantarte Y bajarte Con un léxico Un palabreo Nadie Nadie Superó a Sofía Y además Con una personalidad Bastante avasalladora Porque recordemos Que en ese primer De Switch Estaba también La Botota Y La Botota Era en ese minuto La persona que tenía Mucho Que era La transformista A lo mejor Más popular De Chile La más conocida La más ubicada De todo Chile Y llegas a verlo Entonces Ahí tú tuviste Alguna guerra De egos Con La Botota A lo mejor Ambas nos dimos cuenta Que éramos Protagonistas Y antagonistas Y que éramos Como el eje De la línea editorial Y ambas Supimos ubicar Nuestras responsabilidades Pero sentimos Mucha presión A la hora De todo el tiempo Marcar Digamos El contenido Porque Se nos acercaban Los productores Y como que Nos daban Las líneas Del día Pero Se hizo muy agotador De hecho Yo siento Que la edición En esa primera temporada El formato Me dejó Como con una Apariencia Un poco como Soberbia Engreída Y o arrogante Cuando en realidad Siempre me demostré Más que nada Segura de mí misma Firme en mis convicciones Y súper cómoda Y a veces Eso se puede Malinterpretar Depende Cómo de vos Lo proyectes Así que yo encuentro Que la línea editorial Fue ahí un poquito A través de la edición Un poco Innecesaria Que el poder de la edición Hace que De una persona De lado A Pase un lado B Totalmente distinto Exacto Pero Sofía Te quería hacer Un desafío Tú tienes Muchas aptitudes Artísticas Tienes muchos Atributos corporales Una labia Sin igual Pero si tú Eventualmente Pudieras Fragmentarte Y poder regalar Estos dones A todas las personas Que participaban De Switch ¿Qué le regalarías De ti A cada una De las participantes Porque lo necesitan? Esta es mala We Malísima Salud por eso Laura Ver A Laura Ver Le obsequiaría De Sofía Camará La prepotencia Laura Ver Es una persona Súper ubicada Y muy permisiva Y yo creo Que una cuota De prepotencia Le vendría bien Para su perfil A la Yogi A la Yogi A la Yogi Le daría De Sofía Camará La patudez La patudez Porque la Yogi Siempre fue como Muy agradable Graciosa Era como La payasita Era su momento Descarcha En el 2015 Así que Yo creo que En cuanto a patudez La va a dejar más Firma Bueno La Yogi Va a estar escuchando Esto porque Ya salió su capítulo Así que La va a escuchar esto Nicole Gautier Nicole Gautier ¿Qué es lo que le podría Regalar de Sofía Camará? Le podría regalar Yo creo que es lo que le gusta De las argentinas Así como ella Ha llevado años Observando a Susana Jiménez Yo pienso que es como La gracia En la elegancia Sabelo Yo creo que Somos admiradas Por eso De todas maneras Oye A la ganadora O a Luz Violeta A Luz Violeta ¿Qué es lo que le podría Entregar de Sofía Camará? Yo creo que Luz Violeta igual Tiene un poco de todo Tiene mucho de Sofía Aunque la gente No la reconoce La cosa que no encontraron En el lado B En nuestra relación Pero Yo creo que le regalaría A Luz Violeta La Relajación De Sofía Relajación Mira Sí Porque la relajación De Sofía Es como Mucho más distendida Más relajada No se hace tanto problema Haga lo mismo Está todo bien En Amor y Paz Saberá Botota Fox Ay A Botota Fox Lo que le daría De Sofía Camara Sería La mesura El recato Y la discreción Saberá 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 Porque Botota Es muy explosiva Es guarra Es chilena Es dada De la gente Así que yo creo Que bajarle un poco Ese ímpetu Y hacerla un poquito Más recatada Le va a dar Más mesura Y la última De las divas Arianda Zodi Ay Mi amiga Arianda Zodi Yo creo que Mirá Ella sola Lo tomó Lo que más tomó De Sofía Camara Arianda Zodi Fue mi amistad Mi corazón Mi amor Es una amiga fiel Que me recibió Con los abrazos abiertos Cuando llegué A Chile en 2015 Y hasta ahora Seguimos siendo Mejores amigas Después de 8 años Así que Arianda Te amo amiga Un beso para Arianda Las más bellas De las temporadas 1 y 2 Saberá 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 Ojalá que Arianda También escuche El llamado de las guachas Se venga para acá Se dé una vueltita Sofía ¿Hay algo que por Por edición O Política de programa No pudiste explotar De tu talento En televisión? Sí Mucho De hecho Una de las cosas Que siempre Reclamé Un poco A la producción De esos realities Eran que Era tanto Por ello Que generábamos De contenido En la convivencia Que el foco central Que era mostrar La materia artística En el escenario Como símbolo De talento Fue lo último Que me dejaron mostrar Entonces Por ejemplo Yo había escogido Una temática Para la final De The Switch Y se la terminaron Dando a otra Colega Compañera Y entonces Encontraba que Siempre cuando yo Me quería lucir Artísticamente Trataban de dejarme Un costado Porque yo ya Tenía demasiado Contenido A lo largo Pero bueno Sin ser eso De todos modos Considero que El público chileno Es muy exigente Es muy inteligente Sabe escoger A sus artistas Y eligen Con lupa Así que Que estar Todavía Compartiendo con ustedes Después de 8 años Este primer proyecto En este país Me hace darme cuenta Que les he entregado Mi vida Y que ustedes La han recibido Con amor Y es así Y es así Totalmente agradecidos También De todo el talento Que tienes tú Sofía Y que has demostrado Aquí en Chile A lo largo De todos estos años Y Sofía Camorá Es uno de los Grandes ejemplos Que no siempre El que gana En un concurso El que más se lleva Los créditos después Así es Porque yo fui Parte de la vivencia De eso Sabrás que Cuando terminó De Switch Cuando terminó De Switch A Sofía Le invitaron A Bunker Y yo estaba Ahí Bunker Ki Yo estaba ahí Yo fui de público Ese día Y ese día Fue Yo creo Que el día Uno de los días Más ensordecedores De la vida De Bunker Porque cuando esta mujer Se subió al escenario Opacó a Nicole Lo siento Nicole Lo te opacaron Recórralo En algún momento Alguien tenía que opacarte Un beso para Nicole Pero ese día Fue tu noche Esa noche Fue tu noche Yo recuerdo Patente Pues yo estaba ahí Estaba en segunda fila No en primera Porque para llegar a ti Era totalmente difícil Y cuando tu subiste Ese escenario Mujer Lo llenaste Y la gente Te ovacionó ¿Te acuerdas ese día? Si me acuerdo Y me da mucha emoción Yo cuando llegué a Chile La primer discoteca Gay Que conocí Fue Bunker Espectáculos Por supuesto De la mano De su director Marcelo Álvarez Nicole Gauthier En el escenario Nicole Gauthier Y me quedé maravillada Me quedé maravillada Del espacio cultural Del diseño artístico De la exigencia Y el nivel escénico Y me enamoré Cuando esta discoteca Me convoca Y me invita a participar Yo encontré Que pisando Suelo chileno Y específicamente En ese escenario De Bunker Discoteca Que tiene Tanta mítica E historia Gay En este país De Chile Me sentí Totalmente realizada Muy bien dirigida Estupendamente iluminada Siempre con el mejor vestuario Muy pulida Por todo el equipo De Bunker Espectáculos Así que Me emocioné mucho Y ese día Yo me di cuenta Que estaba en el lugar correcto Haciendo lo correcto Así que Les super agradezco Que se hayan acordado De ese momento Sí Que era fue inolvidable Para mí fue Uno de los mejores momentos De toda mi carrera Porque O sea Tú grabando el programa No palpabas El nivel Que lograste Llegar al público chileno O sea De hecho Entre bambalinas Nosotros grabamos Llamamos a nuestras mamás Para saludar Mi hermana Estaba muy tan loca Porque no podía creer Que estaba sentada A la de esta mujer Y mi papá Le mandó besos Yo creo que una De las grandes bendiciones Que me dio Dios En este mundo Fue haber tenido A través del arte La posibilidad De unir generaciones Y de juntar En una mesa A la familia Para poder entretenerlos Es muy difícil Ser una artista Sudamericana Joven Y poder llegar Abuelos Hijos Y nietos Y entretenerlos Y dejar un mensaje Rosa O blanco Este De inclusión Y de diversión Sobre todo Perfecto Oye chicos Esto todavía No termina Vamos al momento sweet De este capítulo Y ya volvemos Con la gran La diva La autopista Muscular Y de belleza Sofía Cámara Sabelo Me encanta Qué sorpresa Me tendrán Preparadas Las guachas Sweet Shop Chile Me preparó Este regalo Amo Me han Obsequiado Este lubricante Íntimo Que Va a ser Muy bien Aprovechado Para deslizar Todas esas texturas Que rozan Este cuerpo Es un masturbador Chicas Me voy a volver loca Me voy a encender En mis noches En Santiago De Oh my god Un dildo Que nunca está de más Los suelo utilizar Cuando voy al gimnasio Los introduzco Con lubricante Y me injerto La ropa interior Ajustada Y comienzo a hacer Hora y media De cardio Muy bien Acompañada Por supuesto Por Sweet Shop Chile Sabelo Sofía Hemos hablado Hemos hablado Ya de Visión Imagen Hemos hablado De The sweet Pero Creo que hay un lado Que falta Conocer Tuyo Que es tu lado Más Interior Tu lado Que está fuera De las luces Que está fuera Del escenario Porque Tú proyectas Mucho Mucho Profesionalismo Mucha Perfección Pero En algún modo Esto Como que Uno ve desde afuera Que has Puesto en primera Prioridad Tu carrera En pos De tu vida Personal Llámese por ejemplo Tu vida Afectiva Lo que pasó Justo antes De venir a The Switch A grabar Que lamentablemente Falleció tu padre Entonces A pesar de todo eso Que pudiste haber Vivido tu luto Tu Tu pena Tú Pusiste tu carrera Por sobre todo ¿Cómo lo puedes Como graficar Para que la gente Entienda Es el lado tuyo? Siempre fui Lamentablemente Una persona Extremadamente Disciplinada Y exigente Conmigo misma Porque La mayor parte De mi carrera Se la dediqué A la danza Y la danza Tiene una filosofía De vida Desde la perfección Desde la pose Desde la excelencia Y Cuando me di cuenta Post Adolescente En la juventud Joven Que no podía Ser perfecta Y que tan solo Debía Llenarme Con ser Apenas Excelente Me di cuenta Que tenía Que bajar Un poco El acelere De mi presión Y mi autoexigencia Entonces Ese momento Es como que Me encontré Conmigo misma Me acepté Me encontré Me di cuenta Que había cosas Que había cosas Que iba a poder Mantener bajo Mi dominio Y había otras Que no Y que iba A tener que dejar Solamente Que fluyan Así que Me conformé Con trabajar Para lograr Lo mejor Lo mejor Posible Con lo que Tengo A mi alcance En el momento En que lo estoy Haciendo Y de esa forma Fui desarrollando Sin querer Como Un tipo De sello Propio O perfil O marca Personal Pero Es muy difícil Relajarme Soy una persona Demasiado exigente Soy mi mejor amiga Y mi peor enemiga Soy Muy autocrítica Y Dejo la vara Muy alta Lamentablemente Creo que es un Gran defecto Que en un momento Fue virtud Y que por ahí La gente Por ahí No sabe Cómo Contemplar Pero bueno Hay momentos De tu vida Que por ejemplo Hacen Que a esta Sofía Exigente Autocrítica Y todo lo que Nos has mencionado Hay momentos Emotivos De tu vida Que te hayan hecho Aterrizar De golpe Totalmente Las pérdidas Sobre todo Porque Nos hacen Una especie De reset A nivel emocional Psicológico Real Donde te ponen Los pies sobre la tierra Es como un cable Que llega Y te conecta Con el mundo real Pero sin ser eso Yo creo que El trabajo Siempre me ha nivelado Un poco para arriba Y he elegido Y he decidido Dedicarle tiempo Y espacio A mi vida Laboral Y profesional Mucho más Que por sobre La personal Y la privada Y creo que El trabajo Ha llenado Todos mis espacios Vacíos Y el arte Ha sanado Todas mis heridas Entonces Es como que Ha sido una conjunción De evolución A lo largo De todos estos años ¿Tú crees que A lo largo De tus años De vida Hoy por hoy Te has encontrado Contigo mismo? ¿Has logrado Encontrarte Y decir ¿Sabes qué? Este es mi lugar Esto es lo que quiero hacer Y a este camino Quiero llegar Sí Yo encuentro Que he tenido Muchos estadios En donde Me he encontrado A mí mismo Me ha encantado Lo que he hallado Y he como Cosechado Esa siembra De tantos años De igual modo Como soy Lamentablemente Una persona Inconformista A nivel crónico Siempre estoy Como en busca En búsqueda De esa perfección ¿No? De como esa cosa Elitista Subrealista Pero bueno Yo pienso Que es como Parte de mi personalidad Y que a medida Que vaya pasando El tiempo Voy a ir hallando Un poco más Cómodamente Mi día a día Pero La verdad Es que estoy Súper conforme Con las cosas Que he Obtenido A lo largo de mi vida Siendo un artista Sudamericano Este Y creo que Está todo Por lograrse Y hacerse Sabelo Hay una cosa Que yo quiero preguntar Que quizá Salga un poquito Del contexto De estos temas Que estamos tratando Yo te veo a ti Sofía Yo veo una mujer ¿Mujer? Mujer 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 Por Dios Oye Pero si En realidad Es que Chiquillos La verdad Es que Ustedes la van a ver Por la cámara A través de la cámara Y van a ver Una mujer guapa Pero es un mujerón Sí Es un mujerón ¿Qué mujer? Mujer Es un mujerón Ocupemos bien El vocab Sí Bueno Yo veo un mujerón Es Sofía En este minuto De su vida No quiero decir Pablo Pero es todavía Se mantiene un poquito De Pablo En Sofía O ya es Sofía Como tal Bueno Vos sabés que Es un tema Muy interesante De desaznar Porque a medida Que yo He desarrollado Mi carrera Desenvolviendo Mi parte De Alter ego Como de Sofía De Pablo Me he dado cuenta Que he encontrado Muchos matices En donde me he sentido Muy reflejada Y muy cómoda Entonces Si se quiere A veces Los actores Cuando estamos En esa búsqueda Del personaje Evitamos Creernos El personaje Y comernos El personaje Pero hay muchas veces Que las personas A través de sus creaciones Y sus alter egos Pueden lograr Un modo de desarrollo Mucho más loable En su vida personal Entonces Se puede decir Que estoy en un momento De Como de búsqueda De encuentro Y de aceptación Que nunca Había pensado Que iba a obtener En algún momento De mi carrera profesional Entonces Es como que estoy Encontrando A nivel profesional Un lugar De relajamiento Tan intenso Que es como que Confío en mi personaje Porque sé La persona que soy Entonces Hoy Si me das a elegir O tuviese que tomar Una determinación Te podría decir Que me siento Muy fluida De cualquiera De mis formas De manifestación A nivel personal Laboral Humano Y creo que Tanto Pablo Como Sofía Sofía o Pablo Son una única esencia Y que la gente Pueda captar esto Como un código de barra Como una marca registrada Para mí Es lo mejor Te mantienes En algún estereotipo Podríamos decir Eres no binario Eres trans Eres mujer trans Eres transformista ¿Te gustaría a ti Etiquetarte O te gustaría Que te etiqueten En alguna de estas categorías O tú te sientes Identificada Con alguna de estas categorías En principio Me sucede Que lo más normal Que encuentro Es que las personas Necesiten Identificarnos Y encasillarnos En un estereotipo En un rol En un género En una identidad Yo particularmente Tengo la filosofía De que encuentro De que la forma De identificarnos Y de definirnos Nos limita Desde un lugar Encuentro que soy Un poco todo Encuentro que soy Un poco hombre Un poco mujer Un poco artista Un poco persona Un poco esteta Un poco ambivo Pero en el fondo De todo Es una esencia De persona Humana Con un brillo Artístico Y un aura Para entregar y dar Y siento Que el arte A veces No tiene género Y que esto Traspasa La cuarta pared La pantalla El teatro La tele La radio El spotify El youtube Las redes Entonces Eso es lo más importante Yo no sé Cómo voy a terminar Mi vida Sé que por ejemplo Bruce Jenner A los 70 años Escogió convertirse Del mejor atleta Del mundo Hombre Y ser una señora Transexual Entonces Quizás En algún momento De mi vida Se me plantea La posibilidad De explorar Ese género De la transexualidad Pero No lo sé Me permito fluir Porque me ha costado Muchos años Y encuentro En esta exploración Un mundo exquisito Por descubrir Y lo bueno De no presionarse A hacer algo Específico Moldeado Y estereotipado Total Tú puedes perfectamente Sentirte cómoda O como te quieras sentir Y eso es lo bueno Que estar bien Con uno mismo Total Y es muy difícil Y es difícil Obvio Sea con los años Y con la madurez Y la aceptación Bueno y fuera de eso Además yo Particularmente Quiero decir Y no por ser lambón Que eres un tremendo Personaje Eres un tremendo Personaje En los backstage Aquí Fuera de cámaras Hemos tenido la oportunidad De conversar contigo La fluidez Con la que hablas La energía Que transmites La alegría Que transmites Además Porque en ningún momento Te vimos triste Te quisimos sacar una line Pero no se pudo Porque de verdad No Pero es que a ver Yo creo que Lo que más me ha llamado La atención De Pablo Bueno en su personaje Sofía Es lo genuino O sea Totalmente Lo directo Y transparente Que es Entonces Eso te hace Sentir que hay una persona Íntegra Y que ha pasado Por muchas cosas Y como que se agradece En verdad O sea Yo me siento honrado En verdad Que Que de esto Que nació Como un proyecto Esté llegando A este nivel De artista En este Amigo Este sillón Está Este sillón Ya Oye Que es que Este sillón Yo no sé En cuánta plata Lo voy a vender Si es que Lo llevo a vender Algún día Porque aquí Cuando lo vendas Coloca una foto De todos los artistas Que han pasado Por acá Porque Artistas La única Saber Sofía Estamos Eternamente Agradecidos Que te hayas Permitido Venir acá A las guachas Creemos que Era algo Súper necesario Lo decretamos En el capítulo Junto a Andrés Sáez Y creo que Las cosas Ocurren Cuando tienen que ocurrir Y que bueno Que haya ocurrido En este momento Muy bienvenida A Chile Eres un gran aporte A lo que El arte Del transformismo Y a todos Los demás Artes Así que Eres parte De Chile También Y yo les quiero Agradecer En principio Por sostener Un espacio De beers De ositos En Santiago De Chile Ser influencers Ser hombres Totalmente Con una mentalidad Proyectada Hacia las redes sociales Compartir entretenimiento El otro lado En esta plataforma Es muy importante Sé que hay mucha gente De nuestra comunidad Que se siente Identificada Con ustedes dos Que consumen Su contenido Que los ven Semanalmente Y comparten Y disfruten Sus ocurrencias Su forma de pensar La idiosincrasia Chilena Así que para mí Es un placer Poder formar parte De este formato Este Chileno De la diversidad De ositos Como ustedes Las guachas Creo que es Parte de la idiosincrasia Local Y le encuentro Que es Súper ameno Poder tener Estos espacios Para poder llegar A ustedes Del otro lado Y que encontremos Que en las diferencias Nos vamos a encontrar Y acercar Siempre Que viva la diferencia Que viva la diversidad Bueno y también Tenemos unos regalitos Para ti No mi Dios Claro que sí Nuestro pisador Tazones y copas Te tiene un regalito Para que Lo puedas abrir Espero que te guste Ay muchas gracias El grupo Zebrata Que está con nosotros El grupo Zebrata Claro con su marca Amo Podrán encontrar Banquetería para empresas Y regalos corporativos En Contacto Arroba Zebrata Punto Seguile Sábelo Cuál Mejor que Mejor no lo puedo decir Mejor no lo puedo decir Espero que te guste Es una casa Es un Mac Para que te lo lleves a Buenos Aires O para que toques el tecito aquí Ay me encanta Para que toques el tecito aquí en Chile Never ever looked The power of the red lips Las guatas Con su imán Y todo para las tacitas Y me encanta esta boca De esa Es como tu boca Es como tu boca Es tu boca Te parece Te parece Bueno y No solamente está El grupo Zebrata Con Tazón y Copas Sino que también Tenemos Nuestro gran auspiciador De la cuarta temporada A SweetShopChile A mi lejos SweetShopChile Punto Seguile Sexshop Y en serias La mejor opción Para tu intimidad Y descubrir Personal Sábelo Sofía Redes sociales Saludos Que se viene para Sofía Pronto Bueno Mis redes sociales Pueden encontrarme En Youtube A través de Sofía Cámara Oficial En Twitter Como Arroba Sofía Cámara Ok En Instagram Como Arroba Sofía Cámara Diva En Facebook Como Sofía Cámara Oficial Y en TikTok Como Arroba La Sabelo Por supuesto Estoy muy contenta De seguir compartiendo Con todos ustedes Estas instancias Para seguir Encontrándonos Tengo muchas propuestas Muy divertidas Una en el plano televisivo Otra en el plano teatral Y una tercera En el plano musical Así que yo siento Que este 2023 En Chile Va a traer Muchas sorpresas Que ustedes Están esperando Desde la época De Switch Sabelo Si porque además Se lo merece Hoy amigo Este capítulo Se está terminando No sin antes Decir a la gente Que tiene que también Seguirnos a nosotros En nuestras redes sociales Lasguachas Guión bajo CL En Instagram Lasguachas Guión bajo CL En Punto Punto CL En TikTok En Youtube En Apple Podcast Google Podcast Spotify Como Lasguachas Ustedes ya saben Sigan a mi amigo Beth.roba Pilo Y Arcano Arcano Punto CL En Instagram Bueno este capítulo Se ha terminado Por ahora Quédense porque Quedan unos extras Pero Lasguachas Les decimos Adiós Y nos vemos En la quinta Temporada ¡Bien! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Seguera! Bueno, ahora, se inmortalizó ese juego. ¿Vamos a ver que yo no le dije ninguna fe a ese juego? Vamos a ver que fue un asco, un salario que de verdad se había creado el juego. ¿Sí? ¿Qué quiero encontrar? ¿Qué? ¿Algo que si no llegas y no llegas, vamos a ver si no llegas, vamos a ver si no llegas. ¡Ah! ¡Qué divertidas! ¡Encanto! Sofía, cámara, dame y yo. ¡Ah! ¡Está contada! ¡Sí! 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 ¡Me encanta que se viviera! ¡Gracias! ¡Me ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡B已經! ¡Sí! ¡Ya!